bueno amigos entonces aquí estamos ya sacando lo que es la cama de charles la va a donar el día entonces ustedes me van a preguntar por qué está así pero dos días freddy ha subido unos vídeos en donde hay unos cambios para la casa familiar en plena para una región entonces por esa razón tienen todas las cosas así de la remodelación de la casa y amigos amigos en los primeros minutos a ver qué tal a ver a quien dice que se le va a regalar la primera segunda más que todos los primeros minutos vamos a ponerle cortada a la persona y yo digo que si no vamos a dejar la base claro entonces ahorita va a lo que son las bases ahí se va a ir bueno entonces nosotros vamos a continuar en el lugar donde se va a llevar bueno pues entonces llegamos 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 al lugar en donde se va a hacer esta entrega de parte de Mr. Charlie Mr. Charlie miren como en este caso quechilero ay si es que no se no se si es Mr. Charlie soy chapín quechilero ahora también les hacemos la invitación a que se suscriban al nuevo canal verdad de quechilero sería gt.quechilero ahí los invitamos a que se suscriban y que dejen sus buenos comentarios en nuestro nuevo canal verdad así es ahí van a estar subiendo contenido variado así es ya sea del otro grupo del grupo 1 o del grupo 2 siempre suben de ambos de ambos ajá y si quieren ver las novelas de soy chapín pues también ahí creo que se van a estar publicando algunas dicen novelas pero yo siento que es el chismecito de soy chapín son series son nuestras series dijo verdad sigan viendo las series sigan viendo series vienen buenas series y si no se han aburrido de verlas vuelvan a las ver ajá si se aburen vuelvan a saber que nosotros no peleamos por eso y vuélvanos a dejar sus comentarios ya sean negativos o productivos eso nos ayuda nos ayuda también los negativos nos ayudan para construir algo mejor y los positivos nos dan ánimo de seguir adelante siempre así que nosotros vamos a hacer la entrega de esta cama para una persona que lo necesita mucho verdad así que hoy le vamos a dar una gran alegría estuvo en votación si tuvieron varias familias esta decisión se llevó a cabo según los comentarios que dejaron los suscriptores verdad por eso siempre nos invitamos a que y lo último también grupal porque hablamos con Mr. Charlie y cuáles eran las opciones y pues optó el por por esta persona verdad que sabemos que Don Martín que será Don Martín que sabemos que es una persona que lo necesita mucho mucho y por eso mejor digamos Don Martín bueno entonces vamos a empezar a bajarla ¿A nadie le puedo ayudar? Buenos días te permiso me encuentro me encuentro Martín sí aquí está permiso gracias ¿dónde está Don Martín? gracias Don Martín venga por favor allí hoy vení por nuevo de verdad hoy vino el otro grupo es que nosotros no hemos venido buenos días Martín ¿cómo está? ¿de abajo? buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuándo lo miro? ¿cuándo lo miro? ellos son los nuevos los compañeros ya son los compañeros viejitos de mi grupo bueno yo pensé que era más para allá y que aquí nomás nos quedamos ¿a qué ya lo conoces? desde que nació a mí no te olvides con Martín me dijo que está bien bambu me dijo no puede decir feo es cierto pero no hay que hay que morirse con la mentira no puede ver ¿cómo se ha sentido Martín? pues dice que ya me siento como si estoy recuperando no me puedo meter si se echa de vida la lechita yo sentí que pegó el levantón si se tolaba la lechita la lechure eso es porque empecé a tomar cuando yo tomé la primera vez dormí casi tres horas me lo tomé las seis las nueve de la mañana si por la debilidad que tenía me quedé cuaja hasta como a las dos desperté entonces insisto y dije mira la leche la leche me dejó bien dormir si le está sirviendo si al segundo día si este no este va a tomar ¿cuántas veces está tomando al día Martín? una vez al día solo una vez si ¿por qué solo una vez? ah porque se me termina no hombre no hay problema se me termina le digo yo una vez digo porque pero así como si él está débil también pero una una de la mañana y una de la noche te caería bien o sea digo yo lo que pensaba hacer una de la mañana y lo que es la amistad de dosis en la noche más ya no es lo mismo sino que un poquito menos puede ser también si podría hacer un vaso son de seis medidas y y en la tarde se le hace medio vaso con tres medidas si fue si fue es muy buena idea así pensaba yo pero digo se va a fumar la leche y no sé qué usted la quiere que le aguante pero si le está sirviendo usted no tenga pena verdad usted consumala verdad si ya casi vaya y luego se mira cómo se le consigue otro lo importante es que usted se mejore que usted se recupere verdad si y me bajó mucha hambre también apetito si me bajó y está comiendo tortilla tortilla todo todo no yo tengo fruta va ay hijo yo tengo fruta le dije andamos caminando una manzana de esa si hay de aquí le dije bien consiguieron no bueno consiguieron de 50 pero así era más una me gustan nosotros hoy que regresamos Martín está bueno bueno entonces fíjese don Martín que de parte de Mr. Charlie él ya vino acá le vamos a entregar una cama en esta ocasión pues acá está y él decidió donársela a usted dice que le agradezco mucho a a Mr. Charlie ajá ajá gracias Charlie yo te agradezco bastante lo que tú le has regalado porque no pensaba este dijo que él le soñaba gracias por ese corazón tan grande que tiene va de darme esa cama yo le agradezco mucho y Dios dice que Dios le va a bendecir mucho en su trabajo y su familia el elegido ajá así y también te agradezco por darme este apoyo también cuando llegué por la ayuda y si me diste la mano y siempre también estoy muy agradecido contigo Charlie así es y tengo muchas palabras aquí yo lo vi en el en vivo ajá y pues se miraba así bastante decaído pero ahorita últimamente los videos que han venido a grabar los compañeros se mira así bien renovado bien activo sonriente y se le ve la alegría de que las personas lo están ayudando también sí y como me mandaron bastante verdura ajá tú pusieron verdura también cocina cocina y consuman como yo sé que ahí está yo lo que quiero como le digo lo que digo a mi espeluz que es la vitamina busco en en las cosas naturales y comer huevo sí aguacate sí eso lo vino comido el plátano el agüita del plátano es muy bueno ayuda bastante para que esté ahí nivelado entonces pues la cama está en muy buen estado ustedes ya saben que ya la habían usado pero pues a don Martín le va a caer muy bien porque hay personas que no tenemos así como él está y recibir una cama y que nos caiga esto es una maravilla sí como está el mío que lastima yo me recuerdo también de mis camas que yo tenía y cuando me regalaron la que yo tengo fue una gran felicidad sí porque si no ya está a usar ya está a usar pero se ve nuevo sí está a la venta hay una persona que es usada para otras es una gran felicidad sí sí aquí va a poder dar vueltas en esta cama ¿dónde te la ponemos? ahí hay limpieza pero no está hasta aquí y si me deja ¿en dónde la ponemos Martín? yo creo que iba yo creo que quité la quitamos nosotros les ayudamos nosotros le ayudamos ¿qué? ¿por qué los rincones? no usted diría ¿no? Martín ¿sabes? hay un mío donde está solo ahora hay que quitar y aquí pero me doy cuenta que la mayoría las camas son así aquí hay otra y es así hay que ir ¿no? ¿qué vamos a decir? no no se va a guardar